¡Adiós! 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 ¡Me despido! Recuerdo en cada paso Que ya doy Lo sucedido Dejo en mí un gran dolor Todo está muy bien Lo hay que temer Hoy me equivoqué ¿Qué puedo hacer? No logro entender Jamás habrá un tú y yo juntos Nunca esas lágrimas estarán como lluvias sin fin Llegarán lentamente a tus mejillas Y tu mano tomaré y de pronto escucharé Ya no puedo, lo siento, lo siento Amé tu forma de reír cuando yo te conocí Y tu manera de llorar cuando algo iba mal También amé tu sonreír cuando eras muy feliz Tu manera de ocultar las ganas hoy de llorar Sé que nada ya diré, es muy fácil de entender Mi manera de pensar no me deja razonar Si pudiera algo ser, haría algo por tu bien Sólo te deseo hasta jamás te podré olvidar No puedo sentar que no estarás por mi lado Mi corazón dejó de palpitar, se rompió Mi alma se fue Una lluvia de verdad, los de rosa nos dejaron Huellas que ponen fin a nuestra historia Mi camino he de seguir Aunque al tuyo quiera ir Digo el tiempo, detente, detente Pero sé que es la verdad, eso nunca pasará Esa luz se anunciará Un amor que acabará Colorosa, te amo, te amo Y por siempre, 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 te amo Y por siempre, te amo